La selección de Panamá debutó en la Copa del Mundo Femenina 2023, desgraciadamente con una derrota apabullante en contra frente a la selección de Brasil, y por eso hoy vengo a comentar lo que fue este debut de las centroamericanas. Bueno y ahora sí, ya debutaron las seis representantes de la CONCACAF en este Mundial Femenino 2023 que se está disputando allá entre Australia y Nueva Zelanda, sensaciones realmente mixtas entre los debuts de las seis selecciones, algunas que han sorprendido gratamente y otras que les ha ido bastante mal, entonces hoy venimos a repasar ya ese último debut que lastimosamente es el último caso, una muy dolorosa derrota que sufrió Panamá, y precisamente vamos a hablar de lo que sucedió durante esos 90 minutos en los que Brasil las goleó 4 por 0 en el Hinds March Stadium de Adelaide, allá en territorio australiano, una amarga primera presentación de las canaleras en una Copa del Mundo Femenina Mayor. Un partido en el que se vieron completamente superadas de principio a fin y que también eso se vio muy reflejado en el marcador, así como en el desarrollo de los 90 minutos. La goleada empezó desde los 19 minutos con anotación de Ari Borges que recibió un centro desde la izquierda y sin marca en el área ya ponía a ganar a su selección. Y ojo porque esa dinámica se repitió en más de una oportunidad porque se repitió a los 39 minutos con otro centro proveniente de la izquierda que nuevamente encontró la cabeza de Borges y aunque el remate fue detenido por la arquera panameña Janet Bailey, el rebote le quedó servido a Borges para que así se anotara su segundo tanto de la noche. De esa forma se fueron al descanso con el 2 por 0 y en el tiempo complementario la canarinha volvió a la carga y desde muy temprano porque a los 48 minutos armaron una increíble jugada colectiva, un golazo para mí de los mejores de este mundial hasta ahora que nació como las primeras dos veces desde la izquierda. Participó casi todo el ataque brasileño y un centro encontró por tercera ocasión a Ari Borges pero esta vez la genialidad de la atacante fue servir de taquito hacia atrás a su compañera Beatriz Zanerato Joao para que ella culminara un golazo con todas las letras y pusiera las cosas ya 3 por 0 ya con goleada. Y así como llegaron esos primeros 3 goles también llegó el cuarto, un nuevo centro desde la izquierda volvió a toparse con Ari Borges que sin marca en el área, su cabezazo se coló entre las piernas de Bailey para que Brasil colocara el 4 por 0 definitivo con el que las panameñas debutaron en este mundial allá en Australia. Bueno y la verdad es que el análisis de Panamá se debe centrar muchísimo en las deficiencias defensivas porque como les dije y como estábamos escuchando en el repaso fue una y otra vez la misma fórmula a la que les hizo daño. Todos los centros por la izquierda siempre encontraron a Borges absolutamente sola en el área. Brasil supo encontrar esa debilidad y la explotó una y otra vez porque se da cuenta que Panamá no corregía el error. Para mí los errores puntualmente hablando de quienes fueron las laterales Jaén por la izquierda y también Castillo por la derecha que fueron quienes una permitía que se entraran y la otra nunca llegaba con tiempo a la marca para que Borges al menos tuviera alguna dificultad porque es que si ven los 4 goles en todos Borges estaba a 2 metros de la defensora más cercana de Panamá y esto para mí también recae sobre las centrales porque Panamá jugó con línea de 5 sobre las centrales que estaban por el lado izquierdo y también por el lado derecho que eran Vargas y Valtrip Reyes. Creo que muchísima responsabilidad de ellas en cada uno de estos goles y no tanto porque sucediera una o dos veces porque evidentemente hay una diferencia de nivel entre las selecciones, eso se llega a entender, pero es un error que se puede corregir que simplemente llegar a la marca con más tiempo, marcar más de cerca a las delanteras y Panamá no lo corrigió. Dejó que corrieran 90 minutos y Brasil pudo haber repetido esa jugada 10 veces y las 10 ocasiones les iba a salir. Entonces bueno, una diferencia muy grande de nivel con esos errores puntuales. De la selección centroamericana que terminan en esta goleada en su debut, también para dar algunos datos de la superioridad que tuvo Brasil durante todo el encuentro porque estas jugadas las pudo hacer porque estaba dominando a las centroamericanas. Panamá solamente remató dos veces al arco y Brasil lo hizo en 10 oportunidades, 4 de ellas terminaron en goles y la posesión del balón fue de 73% para Brasil y 27% para Panamá para que vean cómo durante todos los 90 minutos fue la selección sudamericana la que llevó la batuta del encuentro. Y con esto vamos a ver cómo quedó la tabla de este grupo F, donde están ubicadas las panameñas, Brasil que se coloca de momento en el liderato gracias a esa victoria y los tres puntos que consiguieron, luego tenemos a Francia y también a otra selección de la CONCACAF, a Jamaica que igualaron el día de ayer ese 1x1 que de momento pone a Jamaica con posibilidades de meterse a la siguiente ronda si sigue con su buena presentación. Panamá desgraciadamente está en el fondo con 0 puntos luego de la goleada ante Brasil. Y para recordar el siguiente partido de la selección panameña, antes voy a hablar de todas las demás de la CONCACAF y simplemente comentarles cuándo se juega esta siguiente fecha para las seis selecciones. Arrancamos el día de pasado mañana, miércoles 26 de julio, cuando Canadá se enfrente a la selección de Irlanda en el Perth Rectangular Stadium de la ciudad de Perth, en Australia. Luego Japón, ese mismo día, miércoles 26 de julio, se va a enfrentar a Costa Rica en el Forsyth Bar Stadium de Donadine, en Nueva Zelanda. Estados Unidos al día siguiente jugará ante Países Bajos jueves 27 de julio en el Wellington Regional Stadium de Wellington en Nueva Zelanda. Y además China se enfrentará a la selección de Haití el próximo viernes 28 de julio en el Hindmarsh Stadium de Adelaide. Y tendremos el duelo de las selecciones de la CONCACAF. Un esperadísimo partido el próximo sábado 29 de julio, cuando, por este grupo F, Panamá se enfrente a la selección de Jamaica en el Perth Rectangular Stadium de Perth, en territorio australiano. Bueno, y como les decía, sensaciones encontradas luego de esta fecha número uno para las selecciones de la CONCACAF. Tenemos casos como el de Canadá, el de Costa Rica y también el de Panamá, que son selecciones que no tuvieron buenas presentaciones, evidentemente con contextos muy distintos, porque Panamá fue un empate lo que sacó, pero para el potencial que querían mostrar ellas y presentarse como candidatas al título es insuficiente. Mientras que de Costa Rica y de Panamá fueron muchas deficiencias las que se encontraron en estas dos selecciones que no pudieron competir ante sus rivales España y Brasil respectivamente. Pero la otra cara de la moneda son las otras tres selecciones. Tenemos a Haití, que cayó derrotada, pero por la mínima, ante Inglaterra. Y tenemos a Jamaica, que consiguió el empate frente a la selección de Francia. Dos muy buenos resultados de estas dos selecciones caribeñas que levantan la mano y dicen, podemos venir aquí a este mundial a competir y al menos dejar una buena imagen, buenas sensaciones de cara al futuro y a lo que quieren construir con sus representativos nacionales. Y ya después, muy aparte el caso de la selección de los Estados Unidos, que sabemos que es de las favoritas y así lo llegó a presentar en su primer partido, que va Pulió 3 por 0 a Vietnam. Entonces, veremos qué pueden ofrecer estas selecciones en su fecha número 2. Si esas tres que no dejaron buena cara pueden mejorar, tratar de dar mejores presentaciones y si continuará también el buen nivel de las otras tres selecciones. Y aquí lo estaremos cubriendo todo, siguiendo esta Copa del Mundo Femenina 2023 en el canal. Así que, suscríbanse si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en los siguientes repasos de este mundial.